Buenos días guapas y guapos del salón de la clase del señor Ruiz. Bueno, esta canción es de las primeras canciones que aprendemos en nuestra clase en el mes de septiembre porque celebramos una fecha muy importante y es el día de la Constitución. Ya aprendimos, leímos, pero la vamos a cantar acerca de este día tan importante. En septiembre 17 celebramos con honor este día tan importante, el día de la Constitución. Madison Franklin en Washington, hombres de mucho valor, ellos cambiaron la historia de nuestra bella nación. Mis derechos y deberes los cumplimos con honor, gracias a esos tres valientes tenemos Constitución. Constitución para la Constitución, hoy todos celebramos el día de la Constitución. Bueno, vamos a seguir practicando y vamos a leer la letra primero, si tienen la letra con ustedes. Y bueno, vamos a seguir haciendo más música más adelante. Adiós. Buenos días. Vamos a seguir practicando la letra.